Hola, ¿qué tal amigos de La Postadero? Mi nombre es Andrés Verde, hoy estoy en el Club de Tiro Independencia, nuestra sede en San Telmo, para mostrarles un tiro de casino. Vamos a usar unos naipes para entrar en calor y después vamos a usar unas fichas de póker para arrojar en el aire y tratar de impactarlas. Es un tiro muy visual, muy divertido, de salón. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Ya lo vieron amigos, como les anticipaba, un tiro muy visual, muy divertido. Vimos muchos impactos. Las fichas con su brillo explotan al ser impactadas. Espero que les haya gustado, a mí me divirtió mucho hacerlo. Si les interesa el tiro con arco pueden ver en La Postadero en un par de semanas o visitar nuestra página arcosur.com. Chau, gracias.